Pero recuerda, a Dios perfecto y tú lo verás Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vente olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, a Dios perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vente olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, a Dios perfecto y nunca saldrás Pero recuerda, a Dios perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás